La maldición de Miguel Mira Miguelito Oye, te voy a maldecir Oye, yo te voy a maldecir Porque fuiste muy ingrata y te burlaste de mi Porque fuiste muy ingrata y te burlaste de mi Con tus labios me dijiste que solo eras para mi Con tus labios me dijiste que solo eras para mi Con tus besos me fingí y me pusiste a sufrir Con tus besos me fingí y me pusiste a sufrir Pobrecita Oye, yo te voy a maldecir Oye, yo te voy a maldecir Porque fuiste muy ingrata y te burlaste de mi Porque fuiste muy ingrata y te burlaste de mi Con tus labios me dijiste que solo eras para mi Con tus labios me dijiste que solo eras para mi Con tus besos me fingí y me pusiste a sufrir Con tus labios me dijiste que solo eras para mi Con tus labios me dijiste que solo eras para mi Navio Carias La Dugada Los labios te misconceptions y te formar Ojalá y te pongan flaca Por delante y por detrás Te pongan a andar sentada Porque me pagaste mal Ojalá y te den caráte Que en la cara y en los pies Te lo den Y también cuando almorce Y lo último, mi chata Mira Que yo te voy a desear Una llaga en una pata Pa' que no puedas andar Que busca Mira, y eso es por bandida que sos Ay, 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 hombre Ay, 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 ay Ay, 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 ay